En realidad no, pero sin embargo, yo no veo que en Cobija, en Panda hay escasez, no tenemos ese problema. Ya hace un tiempo atrás habíamos justamente reunido con diferentes autoridades para solucionar este tema y hasta la fecha no tenemos ese problema. Pero lo vemos esto más tema político que orgánico, porque a la final, ¿a quién van a perjudicar? Al gobierno, a las instituciones, a los servidores públicos, no, perjudica a la población en su conjunto, ni siquiera solo al sector de miembros, sino a la población en su conjunto. Ahorita la gente está haciendo peripecias para hacer algún negocio, alguna venta, para poder ir a entregar al lugar, están haciendo incluso, llevando productos con delivery sin cobrar. Así la gente se está ganando sus centavos y cerrar, bloquear, lo único que va a hacer es perjudicar. Yo quisiera pedirle a estos compañeros que reflexionen, que no perjudiquen hacia la población. Estamos viviendo una época muy profunda de crisis económica y encima este tipo de paros lo hizo que perjudiquen a la población en su conjunto. Bueno, pues al menos un tema más, es un bloqueo político que orgánico. Esperemos que reflexionen. También nosotros queremos advertir a las autoridades para que ellos también hagan cumplir la ley. No pueden, porque tal vez les vienen ganas de querer bloquear y perjudicar el libre tránsito de la población o de los peatones en el caso de los delitos. Esperemos que las autoridades también puedan reunirse con estos sectores y coordinar un poco a sus reflexiones.